Aparte de Lucha de Gigantes, ¿vale? Sé que la pregunta que os voy a hacer es difícil. ¿Cuál es la mejor canción que vosotros creéis que se ha hecho? ¿De Antonio? No, no, no. En general, en el mundo, la canción que a vosotros os sobrecoge, la que os mata. Es que ahí son millones. Pero ya sé que es difícil. Stand by me, por ejemplo. When the night has come. Es que hay millones de temas. No sé. Por ejemplo, yo, Georgia of my mind, con Ray Charles, por ejemplo, que es una de mis debilidades. O, ¿qué te diría yo? In the ghetto, por ejemplo. Es que son tantas. Es que ahí me pones en una rapete. Él ha dicho tres ya muy buenas. Y tú te has quedado como en el 1, 2, 3 que nos lo han puesto antes. Te has quedado así, empanado, como si fueses un muñeco entero. No, no, estoy pensando. Yo creo Let It Be, por ejemplo, de Los Beatles. O Fire and Rain de James Taylor. Pero porque yo soy muy tayloriano. O September. Bueno, la que hemos puesto de programa, que te da la alegría de vivir. Esa canción la escuchas 10 segundos y ya estás de buen humor. No, no. Pues tú no sabes los debates que tenemos para... ¿Qué canción ponemos al principio de temporada? Ponenla, no preocupes. Bienvenidos. ¡Vamos, Gésar! Esta canción, Miguel, en el ensayo... He preguntado a la gente del ensayo, como 50 o 60 personas al final en el ensayo. Digo, ¿quién de aquí no ha bailado haciendo el animal el bienvenidos? Y aquí todos hemos bailado el bienvenidos dándolo todo. O sea que te debemos, te debemos mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, también tienes... Porque... Claro que ahí que antes no es tuya. La etapa tuya donde vacilabas cantando. Lo huelen en los pies. Claro, esa fue una época... Es curioso porque esa época, en realidad, fue un poco una apuesta. Porque había un amigo que trabajaba en Radio Fórmula. Y un día estábamos en un concierto de Juan Luis Guerra. Y yo digo, lo que sería divertido sería hacer un disco de humor, un disco cómico. Pero muy bien tocado. Para poner en FM. Y me dice, no, en FM un disco de comedia nunca se va a pinchar. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué no? Y yo, ¿pero qué tiene que ver si está bien tocado y tal? No. Y entonces nos metimos en el estudio Tony Carmona, Fernandito Ián, Oscar Quesada y yo al teclado. Estuvimos en los antiguos estudios kirios, ya desaparecidos. Lo grabamos literalmente en una semana. Con bocadillos de chorizo y cerveza y tal, en plan garaje. El disco de Cuidado con Paloma y... Que todos los temas son cómicos. Claro, no. Este tema... Es que hay una super banda. Es que, claro, ahora que lo cuentas... Claro, es un musicón. Lo que pasa es que la letra es de vacile, todo. Sí, ahora estoy en otra fase. Me ha pasado una cosa muy curiosa y es... Mis nietos me llaman Bebo. Y entonces, un día en una comida esta de sábado, mi madre me dice... Mi madre es muy cubana, muy cubana. Vive en cubano. Y me dice... Oeme, tú le has compuesto canciones a Celia Cruz y a toda esta gente, pero tú a mí nunca me has hecho ninguna guarachita, ni un bolero y tal. Y mi mujer se suma. Claro, tu mujer y tu madre contra ti estás perdido. Y dije, bueno, pues... Y me quedé con la copla y me puse a componer guarachas y boleros y... Y grabé nueve canciones. Y un día, una comida de fin de semana, se las puse. Y mi madre me refería, ¡ay, qué bonito! ¿Y cuándo lo vas a sacar? Y yo, no, no, si esto es para ti, esto es para ti, para... Ay, no, esto lo tienes que sacar. Y entonces, sin publicidad, he editado un disco que se llama Bebo San Juan, La Vuelta al Mundo. O sea que Bebo San Juan es este abuelo que está aquí.